Bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias por participar de la Semana Virtual de la UNIPE Federal. 2021 está con nosotros Ariel Nota, que es el director del Centro de Políticas Públicas de Estado y Gobierno de la Universidad. Yo soy el rector y le voy a presentar a José Nathanson, que es periodista, politólogo, trabajó como redactor y columnista en diversos diarios y medios de la Argentina, cubrió campañas electorales y diversos acontecimientos, tanto aquí como en el exterior. Es colaborador habitual en diversos medios del país de América Latina y condujo y participa de diversos programas de radio y televisión. Fue jefe de redacción de la revista Nueva Sociedad y actualmente es quien dirige la edición Cono Sur de Le Monde Diplomatique, con quien venimos desarrollando distintas actividades de la UNIPE, con el suplemento de la educación en debate y también con algunos atlas y números especiales que construimos mutuamente entre ambas instituciones. Así que José además es un amigo, José un abrazo, gracias por estar, por dedicar tu tiempo. Sabemos que no es viernes, es complicado, pero bueno, gracias, todo tuyo. Bueno, yo les agradezco mucho la presencia acá, les agradezco mucho a Adrián, un amigo de muchos años, hace ya, ya ni me acuerdo, pero deben ser más de 7, 8 años que venimos trabajando conjuntamente con la UNIPE. Avísenme por favor si se escucha mal, porque estoy en un lugar donde la señal a veces se interrumpe, no hay del todo buena señal acá y en todo caso repetiré algún concepto si no se escucha bien. Decía que venimos trabajando con Adrián y con la UNIPE hace mucho tiempo, hemos hecho muchas cosas, venimos haciendo un suplemento, ya ni me acuerdo por qué número, pero el cual venimos abordando desde 200.000 ángulos diferentes las principales problemáticas de la educación, hicimos un podcast, un atlas, un par de números especiales, conferencias, seminarios, presentaciones, bueno, tenemos mucho trabajo construido conjuntamente y la verdad que, por lo menos para LeMond y para el Dipló, ha sido algo muy interesante, muy rico, que nos ha abierto también mucho el panorama del trabajo con la UNIPE, que además hemos ido viendo cómo ha ido creciendo en todo este tiempo, como pasó universalmente. Cómo se fue expandiendo, cómo fue logrando un lugar cada vez más central en el debate por la educación, así que la verdad que está buenísimo poder participar de esta jornada, digamos, de esta semana, y poder hacerlo con la UNIPE. Bueno, lo que yo tenía pensado contarles hoy, en unos 20 minutos, por decir algo, es tratar de hacer un análisis de los escenarios políticos en los que estamos ahora, pero para eso me gustaría ir, aprovechando que el lunes es el discurso de Alberto en el Congreso, de inauguración de sesiones ordinarias del Congreso, irme un año, un año y medio para atrás, y tratar de pensar qué fue lo que pasó en este tiempo, que fue un año obviamente marcado por la omnipresencia del coronavirus y la pandemia, qué pasó desde el punto de vista político con el gobierno y dónde estamos ahora. Entonces, empezaría diciendo que Alberto, cuando asumió el poder, tenía, creo yo, tres misiones básicas, que eran las misiones, las tareas, los objetivos que se habían propuesto de manera más o menos explícita en la campaña. El primero era lo que él llamó encender la economía, es decir, lograr revertir la recesión económica que se venía arrastrando, por lo menos desde fines del 97, desde que a Macri le estalló, al principio del 98, desde que Macri le estalló la macroeconomía en las manos, y no logró gobernar lo más difícil de gobernar en la Argentina, que es el dólar. Hay dos cosas que son muy difíciles de gobernar en la Argentina y que están muy atadas, son el conurbano y el dólar. Pero si vos lográs contener el conurbano y contener el dólar, tenés la gobernabilidad asegurada. No quiere decir que hagas un buen gobierno, ni quiere decir que te vaya a ir bien, pero son las cosas que tanto Menem como Kirchner, como el kirchnerismo, que fueron los dos ciclos largos de nuestra democracia, lograron entender. Hay que gobernar el dólar y hay que gobernar el conurbano. Decía que Alberto llegó con la idea de encender la economía, de restañar la herida social, de curar, por lo menos de empezar a curar la herida social dejada por el macrismo, heredada del macrismo. Y por último, de construir un centro, de construir un nuevo centro, es decir, de lo que en la campaña se llamó poner de fin a la grieta, fueron las palabras más explícitas del presidente en este sentido, pero que básicamente, creo yo, tenían que ver con dejar atrás la polarización tan cerrada entre kirchnerismo y macrismo, y tratar de hacer que la política argentina comience a girar alrededor de un eje diferente. Algo de esto, creo, algo de esta pretensión, algo de esta intención, se vio en la presentación que hizo Alberto del gabinete. Un gabinete formado por figuras, que ustedes recuerdan la primera puesta en escena de ese primer gabinete de Alberto, que no ha cambiado tanto, ha cambiado en algunas cosas, pero en otras no. Un gabinete formado por figuras que reflejaban de algún modo los equilibrios precarios de la coalición, había un equilibrio entre kirchneristas bien kirchneristas, masistas más o menos masistas, y algunas figuras importantes del albertismo, o cercanas al presidente, no llamemos albertismo, porque es una palabra que no le gusta al gobierno que se use, y no sé si es del todo correcto utilizarla, pero con algunas figuras muy cercanas al presidente, en puestos estratégicos, y con apuestas muy personales del presidente. Bueno, por supuesto, el jefe de gabinete es Santiago Cafiero, pero también fue una apuesta personal del presidente, el funcionario más importante del gobierno después del presidente, que es Martín Guzmán, obviamente, Matías Culfas, también un funcionario muy cercano a Alberto, toda la línea de jefatura de gabinete, Santiago Cafiero decía yo, Cecilia Todesca también, Gustavo Vélez, bueno, una serie de Cristina Gamaño en la AFI, una serie de Bill Mibarra como secretaria legal y técnica, la ministra de justicia, una serie de funcionarios que responden a un primer círculo, que orbitan un primer círculo de confianza de Alberto. Ese gabinete tenía también una característica que fue menos pronunciada, menos evidente. Yo creo que fue importante que era un gabinete honestista. Eran todos funcionarios que habían pasado por la función pública, eran todos funcionarios sobre los cuales no pesaba, sobre ninguno de ellos, ninguna sospecha ni acusación de corrupción. Algo importante teniendo en cuenta el clima en el que se produjo, bueno, la derrota del kirchnerismo o del peronismo en 2015, y todo el gobierno macrista, bueno, no hace falta ni que me extienda sobre eso. El gobierno empezó entonces, decía yo, tratando de satisfacer, llamémosle así, estas dos o tres demandas sociales que el gobierno había alimentado, crecimiento económico, mejora pronta de los indicadores sociales, sobre todo rescate de las poblaciones más vulnerables, y el intento de ir construyendo un centro político alrededor de la figura del presidente. Al mes, mes y medio, dos meses, todos decíamos, bueno, esto viene un poco lento, viene lento y viene monotemático. Daba la impresión por momentos que el gobierno solo hablaba de la renegociación de la deuda y un poco de las políticas sociales que había logrado desplegar Daniel Arroyo. Pero faltaba claramente una agenda de desarrollo, faltaba claramente una nueva agenda educativa, faltaba claramente una agenda de inserción internacional diferente de la argentina. O sea, había una serie de cuestiones cruciales para el desempeño de un gobierno que, por lo menos en los primeros, no sé, uno, dos, tres meses, no se veían muy claramente esgozadas. Tal vez, decíamos algunos, yo creo que lo escribí en algún editorial, por ahí es pedirle demasiado al gobierno, que en tan poco tiempo, a un gobierno de coalición, que llegue en un momento de crisis, muestre todas estas intenciones. Pero bueno, también es verdad que si uno mira para atrás, uno ya en los primeros, qué sé yo, dos meses de gobierno de Néstor Kirchner, uno ya veía una política económica, veía una política educativa, veía una nueva política de derechos humanos, muy disruptiva con la anterior. Entonces, una nueva política de inserción internacional, digo, esto se produjo, el gobierno de Alberto venía en ese sentido un poco lento, digamos. Y en el medio, bueno, explotó la pandemia. Veníamos en ese tránsito, monotemático, lento, un poco enfangado, y de repente apareció casi como un plato volador el coronavirus, y obligó al gobierno a reformular totalmente su estrategia. Su estrategia económica, su estrategia política, su estrategia de relaciones internacionales, su comunicación, y el equilibrio de figuras hacia dentro del gabinete. De repente, el ministro de Salud era más importante que el ministro de Economía. Solo una pandemia puede hacer que el ministro de Salud sea más importante que el ministro de Economía. Yo digo, el ministro de Educación es importante diez minutos que cuando negocia la paritaria en febrero, después deja de ser importante. El ministro de Salud no es importante casi nunca. Digo, salvo que haya una pandemia. Bueno. Alberto reaccionó con mucha agilidad, desde mi punto de vista, y mucha intuición frente al desafío que le imponía el coronavirus. Alberto hizo algo que ahora ya parece natural, pero que en aquel momento fue una decisión con mucho contenido político que implicaba un riesgo. Alberto decidió declarar rápidamente una cuarentena total en todo el territorio nacional. Con algunas excepciones para trabajadores esenciales, pero una cuarentena total. Fueron muy poquitos los países de América Latina que decidieron la cuarentena total con la rigurosidad con la que la decidió el gobierno argentino en ese momento. Después algunos se fueron sumando y hubo otros que nunca. ¿Qué quiero decir con esto? En el momento en el que Alberto decidió parar en seco la economía, detener la economía, y confinar a la gente en su casa, había un montón de gente que pensaba que ese no era el camino correcto. Por supuesto, Mauricio Macri, que se lo dijo en una celebre llamada por teléfono, pero también el primer ministro británico, el presidente de Estados Unidos, el presidente de Brasil, el presidente de México, una persona muy cercana a Alberto Fernández y de orientación progresista. Después se fue alineando un cierto discurso de derecha anticuarentena y un cierto discurso de izquierda pro cuarentena. Pero al principio estaba todo más confuso. Lo que quiero decir con esto es que Alberto tomó una decisión política que implicaba un riesgo y que le podría haber salido muy mal. Podría haberse comprobado a los tres minutos que la cuarentena no era necesaria. Podría haberse comprobado, podría haber habido una rebelión social que pusiera en cuestión el confinamiento y que pusiera en crisis esta política sanitaria. Podrían haber pasado un montón de cosas. Alberto tomó una decisión, corrió un riesgo tomando esa decisión, preguntó, miró, miró lo que estaba pasando en Europa. Recordemos que el coronavirus, yo lo puse también en algún editorial, es un fenómeno, como dice Ignacio Ramonet, en una nota que publicamos en el Dipló, es un hecho social total, como hay pocos hechos sociales totales en la historia de la humanidad, uno podría decir, bueno, la Segunda Guerra Mundial, la caída del Muro de Berlín, los atentados de las Torres Gemelas, hay muy pocos hechos sociales totales, pero además es un hecho social total cuyos efectos se sienten en casi todo el mundo, casi al mismo tiempo. El rasgo de la pandemia es no solo su carácter global, sino también su carácter simultáneo. Solo una o dos semanas de ventana separaban la llegada del virus a América Latina y la llegada del virus a Europa o a Estados Unidos. Entonces, con esos tiempos perentorios y seguramente aconsejados por personas que le decían todo lo contrario, digo, todos sabemos que cuando Alberto declaró la cuarentena hubo muchos dirigentes de la provincia de Buenos Aires, incluso del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que le decían, el conurbano no se la banca, el conurbano no aguanta esto, o sea, la gente no va a dejar de salir de la casa, esto va a ser un quilombo, va a haber saqueos. Había muchísimo temor, sobre todo del gobierno de la provincia de Buenos Aires, de Axel Kicillof, sobre la posibilidad de que la cuarentena derivara en una crisis social mayúscula, o en una crisis, en conflicto social mayúscula. En una poblada, en saqueos, etc. Bueno, Alberto corrió un riesgo, y yo creo que ese riesgo fue un riesgo tomado a conciencia, porque Alberto dijo, ¿qué es lo que había que hacer? Dijo, hay que frenar la economía, hay que priorizar la salud. Creo que entendió cómo había que hacerlo, que es básicamente siendo muy estricto en la declaración de la cuarentena, y al mismo tiempo desplegando con mucha agilidad una enorme masa de recursos para contener a los sectores más golpeados por esta decisión. El ATP y la ayuda, el ingreso familiar de emergencia, fueron dos decisiones que se tomaron a velocidad de rayo, y que se pudieron implementar, porque por suerte el Estado argentino, en el Estado argentino hay todavía un organismo que fue creado por Menem Cavallo, vamos a ser justos con eso en los 90, que llaman CES, y que te permite pagarle a, ya ni me acuerdo cuánto es el ingreso familiar de emergencia, pero creo que son 9 millones de personas, apretando un botón en un lapso de menos de un mes. Lo mismo el ATP, o sea, ahí hay resortes, y llamémoslo así, bolsones de efectividad, siempre se habla de los bolsones de ineficiencia, de los bolsones de corrupción, vamos a decirlo al revés, bolsones de eficacia estatal que permiten una medida de esta característica, no muchos Estados en América Latina pueden hacer eso. El Estado brasileño es un Estado muy eficaz para muchas cosas, para apoyar al sector privado, y yo no puedo reaccionar tan rápido, o tiene dificultades. Entonces, bueno, no me quiero ir por las ramas, pero Alberto decidió lo que había que hacer, decidió cómo hacerlo, y decidió con quién hacerlo. Dijo, esto hay que hacerlo con todos los que gobiernan, no importa si son peronistas, o no peronistas radicales, no sé qué. Y ahí Alberto construyó lo que yo creo que fue la foto política, o la escena política, o la novedad política más importante del 2020, que fue una foto impensable en los últimos 15 años de política argentina, que es el presidente con Axel Kicillof y Rodríguez Larreta. Es decir, el presidente con el heredero de Cristina y con el heredero de Macri, sentados en la misma mesa. Después esa foto se replicó, hubo fotos con gobernadores, Axel hizo su misma foto, pero provincial, con Jorge Macri, no sé quién más, Mayra Mendoza y qué sé yo. Pero esa fue la gran novedad política desde el... Creo yo, una foto imposible, ¿no? Porque era una foto imposible con Macri presidente o con Cristina presidente. Esa foto nunca hubiera ocurrido con cualquiera de los dos integrantes del polvo de la grieta. Bueno, eso Alberto lo hizo. Ese fue el momento más virtuoso del gobierno. Yo digo el momento PowerPoint del gobierno. El momento en el que Alberto era el profesor universitario que cada tres semanas nos explicaba lo que estaba pasando, cómo le estábamos ganando a Chile con los muertos y los enfermos y los contagiados, etc. Un momento que duró un tiempo, dos, tres meses. Un tiempo. Yo en alguna nota exageré un poco y le puse, bueno, el virus creó un presidente. Alberto no era, había sido elegido presidente, pero no era presidente hasta que el coronavirus no lo obligó a tomar la decisión que tomó, a jugarse por la cuarentena estricta, a jugarse por el confinamiento, a jugarse por la ayuda social y a todo eso. Como suele pasar con los gobiernos que aciertan en algo, Menem con la convertibilidad, Cristina, con la política económica y las retenciones, a Alberto le costó salir de ese momento. La cuarentena se fue efectivamente deshilachando. A lo largo de los meses ese anuncio, la escena de Alberto con Axel y con Larreta, se fue multiplicando y multiplicando, y que yo con mis hijos me juntaba, ya era una ceremonia familiar cada tres semanas, comer pizza y escuchar el discurso de Alberto anunciando que en Chile no sé qué, que en Brasil no sé cuánto y que bueno, iba a seguir el confinamiento durante tanto tiempo. Yo creo que eso fue un problema, que es el problema típico de los gobiernos que se enamoran de una política exitosa, que es que se estiró demasiado. Habría que haber ido previendo salidas parciales, flexibilizando el territorio antes, incluso empujando a intendentes y gobernadores que no querían desconfinar a sus poblaciones antes, habría que haber retomado la presencialidad del sistema educativo en los lugares en donde se pudiera antes, habría que haber hecho un montón de cosas que hoy, un año después parecen evidentes y en el mismo gobierno lo reconocen cuando uno habla de los funcionarios ellos mismos se dan cuenta que fue demasiado, digamos, y habría, creo yo, que haber aprovechado esa foto que se creó, esa articulación entre el gobierno nacional de la provincia y el de la ciudad para pensar otras cosas, para pensar transporte, para pensar seguridad, para crear un ámbito de cooperación interjurisdiccional institucionalizado, permanente, que permitiera articular no solo el sistema de salud sino también el sistema de seguridad, el sistema de transporte, bueno, el sistema educativo, una serie de cosas que creo le hubiera venido bien y eso, pero eso fue, a mí no me gusta hablar de oportunidades desaprovechadas, porque me suena mucho a discursos de Macriste, qué sé yo, pero yo creo que ahí hubo una oportunidad que se desaprovechó, que fue aprovechar esa, utilizar esa confianza creada entre el gobierno nacional de la provincia y el de la ciudad para pensar otras cosas, otras políticas, otros programas, bueno, cuestión que la escena se fue, se fue destiñendo, se fue convirtiendo en una escena cada vez más sepia y el gobierno empezó una etapa que también duró un par de meses, estoy siendo esquemático, toda periodización es necesariamente esquemática, pero una etapa de la etapa de los errores no forzados, uno casi le podría poner un título, la etapa Vicentín, nadie le pidió a Alberto que se saque una foto con la senadora de Mendoza, que por otra parte habría que preguntarse qué conocimiento y cuál era la legitimidad para plantear un proyecto de intervención de una empresa de la provincia de Santa Fe, digamos, pero bueno, no importa, sacarse una foto con la senadora de Mendoza y anunciar la intervención pública de una empresa, de una compañía quebrada, compleja, con juicios entre los accionistas con deudas y qué sé yo, anunciarlo con bombos y platillos, retroceder, después pasar de la pelota a Perotti que Perotti no la quisiera agarrar, ir, venir, fue obviamente un problema de gestión ahí, un error no forzado de Alberto, lo mismo la discusión en torno al impuesto a la riqueza que finalmente salió pero se hizo de manera tal que va a haber una cantidad de juicios sobre ese impuesto que vamos a ver hasta qué punto va a ser efectivo desde el punto de vista económico, yo creo simbólicamente es valiosa la iniciativa y demás pero que también le dio tiempo a la gente que tiene la riqueza que tiene el nivel de ingreso el nivel de riqueza el patrimonio necesario como para pagar el impuesto que lo saque o que se mueve de Uruguay que se yo me parece que ahí hubo muchas sillas y vueltas la reforma de la justicia algo que todavía está pendiente yo desafío a todas las personas que están acá a que alguno me cuente o alguno que no sea especialista me cuente en qué etapa está la reforma de la justicia yo que soy periodista y trabajo de eso la verdad no tengo la puta idea no me acuerdo porque fue y vino tantas veces que realmente me cuesta pensarlo entonces bueno me parece que ahí se empezó a crear un momento una etapa confusa compleja tambaleante opaca opaca no turbia turbia tampoco es muy negativo el adjetivo esa es la palabra tambaleante del gobierno que tuvo incluso un breve momento de la rúa que fue cuando el dólar pasó en ya no me acuerdo 130 a 200 pesos en tres días y que ahí todos los que más o menos seguimos la coyuntura política argentina hace años dijimos en general cuando el dólar se va a los al cielo el presidente vuela ojo con esto que si no pueden domesticar el dólar el dólar produce inflación la inflación va a el dólar la devaluación produce inflación la inflación produce malestar social el malestar social se puede reflejar en un conflicto social que lleve algún tipo de estallido social ojo con esto ojo con esto ojo con esto por suerte rápidamente el gobierno entendió y esto hay que reconocer del presidente que es un presidente que se puede equivocar pero que reacciona con agilidad frente a los problemas más que queman o sea no es en ese sentido lento para percibir la realidad creo que la siguen pescando en el gobierno siguen teniendo un principio de realidad que es algo que muchas veces se pierden el poder y lograron contener el dólar entonces esa yo decía una etapa powerpoint virtuosa del gobierno una etapa vicentín menos virtuosa y más preocupante del gobierno y yo creo que desde noviembre diciembre empezamos a dejar atrás esa mala etapa del gobierno y estamos vamos a ponerle otro título se me acaba de ocurrir también ya que estamos periodizando arbitrariamente y provisoriamente la etapa guzmán del gobierno fue el ministro de economía el que entendió que el esquema macroeconómico que el programa macroeconómico con un dólar a 200 no podía subsistir y le pidió al presidente que le diera los resortes de poder necesarios incluyendo resortes dentro del banco central para coordinando mejor la conducción de la política económica contener el dólar y encarar la otra etapa importante del plan que es la renegociación de la deuda con el FMI algo que se empezó a hacer en este tiempo y que está avanzando ahí hay algo que yo creo que es algo que Alberto le costó entender pero que también terminó entendiendo y que es algo que a todos los presidentes les cuesta entender pero que ya a esta altura una verdad incómoda uno podría decir de la democracia argentina es la siguiente los superministros de economía funcionan o sea la Argentina necesita un ministro de economía fuerte sin un ministro de economía fuerte la macroeconomía argentina empieza a desbaratarse a ajustarse y si no hay coordinación entre el ministro de economía el presidente del banco central el titular de la AFIP en fin las personas el canciller es decir las personas que manejan los resortes de la política económica el secretario de comercio interior el secretario de comercio exterior etcétera bueno eso es un problema si uno mira a los ministros de economía exitosos digo exitosos porque no quiere decir que a uno le gusten quiere decir que son exitosos en sus propios términos digamos que son no casualmente los que después tuvieron un futuro político fueron todos ministros de economía poderosos Cavallo Lavagna y Axel Kicillof son los tres ministros de economía es la recuperación de la democracia que lograron contener la economía crear un plan económico sostener ese plan económico a lo largo de los años más o menos a lo largo de los años lo de Axel fue más breve lo podemos discutir hasta que el punto fue exitoso o no yo creo que lo fue en muchos aspectos lo de Cavallo por supuesto también podemos discutir porque fue muy exitoso en algunos aspectos y al final muy dañino lo de Lavagna para mí es más indudable pero en todo caso fueron tres personas que tuvieron un futuro electoral nadie se imagina machinada a candidato nadie se imagina como se llama se me fue el de Macri el chico este el que era el columnista de TN bueno no importa Dujovne 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 candidato nadie se imagina a Bernardo Ogrín un candidato todo eso creo que Jesús Rodríguez fue la única anomalía pero fue primero candidato después ministro de economía después no sé si fue candidato bueno no importa en todo caso Guzmán es un ministro de economía un super ministro de economía y logró reordenar la economía reordenar la macroeconomía y presentar por lo menos una perspectiva de salida de la crisis que yo creo que es lo que está tratando de trabajar el gobierno ahora los ministerios keynesianos vivienda obras públicas etcétera están empezando a desperezarse la construcción está empezando a desperezarse creo que el gobierno tiene claro que este año va a ser quizás con menos quizás de manera más más contenida que lo que hizo el kirchnerismo durante su gobierno y lo que intentó ser Macri en buena medida lo hizo durante 2017 creo que el gobierno va a ser las dos cosas que hacen los gobiernos en los años electorales para ganar las elecciones que son atrasar el dólar y poner plata en la gente creo que el gobierno fue muy restrictivo con el gasto el año pasado va a ser un poco menos restrictivo este año y va a atrasar un poco el dólar que es lo que va a permitir que la inflación creo yo no se dispare tanto que hay que ver y tratar de lograr este gran objetivo del gobierno ahora que es que los salarios y las jubilaciones le saquen 3 puntos a esto hay que sumar una una cuestión de la que se habla mucho me voy a extender menos sobre eso porque está muy en la conversación pública y muy llamada ahora después la podemos la podemos retomar en las preguntas que es la gran campaña de vacunación que se viene que ya está empezando a producirse ya tenemos no sé 700 mil personas vacunadas llega un millón de dosis de China llega un millón de dosis de Rusia y esta también fue una apuesta del gobierno también fue una apuesta del gobierno también fue una decisión política del gobierno abrazarse a la vacuna rusa aun cuando no se sabía si la vacuna rusa no te salía un ojo no sabía del todo había muchos indicios de que la vacuna rusa funcionaba parecía muy improbable que la vacuna rusa fuera no te iba a salir no sé si ven los Simpson pero el pescado que anda el pesque nada cerca de la planta nuclear que tiene tres ojos digamos nadie pensaba realmente pero podía tener otro nivel de eficacia podía tener una capacidad de inmunización menor podía producir algún problema en algún grupo bueno fue una decisión política del gobierno basada obviamente en el análisis científico pero la ciencia tampoco es una ciencia exacta la inmunología o la no sé qué no es física o matemática entonces te pueden decir una cosa después pasa otra y nuevos hallazgos no sé qué fue una decisión del gobierno abrazarse a la vacuna rusa cerrar rápidamente un acuerdo con China por suerte voló el embajador que había en China que al parecer venía retrasando esa negociación y Alberto fue rápido al poner a otro embajador que era el que tenía quizás foto del principio bueno una serie de decisiones políticas que hicieron que Argentina logre una llegada de vacunas rápida como están logrando otros países de América Latina Chile lo hizo a su modo México también lo está haciendo un poco más lentamente Brasil también qué sé yo pero bueno también fue una decisión del gobierno la operación con AstraZeneca para que llegue la vacuna en su momento en fin en todo eso hubo creo yo agilidad del gobierno cierro entonces porque si no se me pasa el tiempo con un comentario más más general digamos a mí me da la impresión de que el gobierno está en un momento bueno que el vacuna gate o la fila VIP para vacunarse cayó justamente en un momento muy positivo el gobierno y le pegó en un punto muy sensible el gobierno que es justamente la campaña de vacunación por eso creo fue tan dañino tan irritante tan enervante y tan decepcionante imperdonable como dijo Weinfeld en página me pasó un buen adjetivo lo que ocurrió con la con Ginés y con con la decisión con bueno con el escandalete este pero creo que el gobierno está en un momento que si uno mira lo que fue el año es relativamente positivo y se le abre un escenario que si lo maneja bien va a ser positivo porque al final yo creo que lo que se juega en el destino del gobierno de frente de todos es por un lado la posibilidad de un gobierno más moderado en la Argentina yo le puse en la editorial las chances de la moderación después de los últimos años de punk cristinista digamos y de la crisis fenomenal del macrismo la posibilidad de un peronismo de centro yo creo que era en mi opinión no todo el mundo coincide con esto pero en mi opinión era lo mejor que le podía pasar que nos podía pasar en esta etapa digamos y porque además y de esto si estoy bastante convencido hay mucho riesgo de que si este gobierno fracase lo que venga sea trágico uno puede pensar que si Alberto cae vuelve Cristina o si Alberto viene Rodríguez Larreta o si Alberto viene Macri pero yo creo que si Alberto cae o fracasa o pierde las elecciones o lo que sea puede haber algo mucho peor que Cristina que Rodríguez Larreta que Macri e incluso que Patricia Burrich ¿qué quiero decir con esto? nadie casi sabía quién era Bolsonaro seis meses antes de que se convirtió en presidente de Brasil nadie se tomó en serio a Donald Trump casi hasta que fue elegido presidente en la Argentina hay muchos Trumps y Bolsonaros cuyo nombre ni siquiera sabemos ahora no hay que mirar a Expert no hay que mirar a Milley porque por ahí no son esos son personajes sobre los cuales nosotros ni siquiera conocemos su existencia entonces la posibilidad de un futuro trágico si este gobierno cae yo creo que es una posibilidad cierta y por eso en un punto me alegra que termine el año o que empiece el año en una situación relativamente buena en comparación con la que fue bueno con esto cierro les agradezco mucho la escucha José muchas gracias muchísimas gracias hay ya dos preguntas por supuesto se pueden tres me parece si no veo mal si tres se puede sumar alguna más yo te las leo y si querés la vas respondiendo de a una que me parece lo más prolijo para no embarullar mucho Adriana pregunta ¿cómo ves la situación de Formosa que seguimos casi en un estado de sitio? ¿dónde está Adriana? las busco en los cuadraditos Adriana tiene la pantalla apagada ahí la prendo mira no sé bien qué decir ah sí ahí ahí está no sé bien qué decir mucho de de Formosa seguí el tema de lejos obviamente cualquier violación a los derechos humanos y a las libertades públicas que hayan detenido a los concejales que es una locura entiendo que después los largaron rápido no quiero entrar en el detalle del tema porque tampoco lo conozco a fondo aunque lo leí obviamente pero no lo investigué a fondo y no escribí sobre eso tampoco así que no no puedo aportar mucho tampoco quiero decir generalidades sobre el federalismo o sobre tampoco me gusta la expresión las provincias feudales porque me parece que no corresponde plantearlo en esos términos sé que a mí no me gusta que nadie gobierne 30 años digamos 25 25 25 25 el gobernador de Formosa a mí me parece que la alternancia eso sí lo puedo decir es un valor democrático fundamental en cualquier en cualquier sistema de gobierno incluso en un sistema parlamentario donde la alternancia tiene otra otra característica y otro valor digamos pero más allá de eso no puedo aportar mucho José Cecilia te pregunta ¿cuánto influyó la postura de la oposición en la vuelta a la presencialidad en la escuela? ¿crees que el sistema educativo está preparado o se está preparando para afrontar esta etapa? ¿qué costo político podría tener en caso de que la presencialidad sea contraproducente desde el punto de vista sanitario? ¿lo escuchaste o no? ¿Hola? Sí, te escuché un poco un poco recortado Ah, no, no dice ¿cuánto influyó la postura de la crisis? ¿la tenés ahí a mano? Sí, a ver ahí la miro ¿cuánto influyó la postura de la oposición en la vuelta a la presencialidad ¿verdad? Sí ¿es eso Cecilia? ¿crees que el sistema está preparado para eso? Ok ¿qué costo político puede tener si se complica? Ok de hecho hasta la veo a Cecilia así que le puedo hablar directamente Mirá yo no sé hasta qué punto influyó primero voy a hablar no sé si Cecilia está en Buenos Aires o en el interior digamos ¿de dónde es Cecilia? A ver sí Está silenciada Cecilia no nos puede responder la reactivamos el audio ahí si no que hay un activa el audio una seña de la provincia para arriba Jujuy para abajo ahí está ¿qué tal? ¿cómo estás? bueno ¿qué tal? específicamente de la NOS Bueno iba a decir que hablo desde Buenos Aires y que si hay alguien escuchándome en Chubut o en Santiago del Estero si no aparece el porteño que se para en el obelisco mira por la ventanita esa y desde ahí mira toda la Argentina el panóptico la Argentina realmente no tengo la puta idea qué pasa en otras provincias cómo se toma la vuelta a la presencialidad en otras provincias cómo son los sistemas educativos de cada provincia estuve cuando fue el miércoles en Córdoba y me hablaron mucho de las escuelas que construyó de la SOTA la diferencia entre las escuelas de las SOTistas y las escuelas que se construyeron antes y después o sea hay un nivel de especificidad de 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 sí de 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 cuestión local de de la realidad educativa sobre la cual es muy difícil hacer un comentario yo sí puedo decir algo desde Buenos Aires que es que yo creo que había un clamor importante de la sociedad y eso lo sé además porque en el gobierno me mostraron las encuestas para una vuelta a la presencialidad total lo máximo posible el motivo puede ser un motivo virtuoso que es que la gente quiere que sus hijos se eduquen puede ser un motivo menos virtuoso que es que la gente quiere sacarse los chicos encima todas cosas muy válidas para todos los que tenemos tengo cuatro hijos si hay algo que necesito en la vida son escuelas y jardines y qué sé yo a mí me parece que el gobierno en este sentido actuó de manera un poco homogénea cuando tendría que haber sido más fino y sofisticado a la hora de decidir la vuelta a la presencialidad en lugares donde de repente no hubo un caso de coronavirus durante seis meses digo lugares pueden ser provincias pueden ser lugares rurales pueden ser ciudades chicas donde todo el mundo se conoce donde es muy fácil aislar los casos me parece que ahí falló el gobierno miró todo con algo que le pasa un poco al gobierno que es que es un gobierno muy porteño muy de la capital y del gran Buenos Aires todos los gobiernos tienen un sesgo de algún lugar el gobierno de Menem era un gobierno muy riojano al principio el de Kirchner fue un gobierno muy santacruceño es natural que le pase eso a mí me parece que ahí Alberto durante todavía tiene un sesgo muy porteño céntrico en la vida de las cosas entonces me parece que ahí durante un tiempo largo hubo dificultad para ver las realidades específicas educativas de las provincias y me parece que me están escuchando porque los veo todos congelados de repente y durante me parece que pasó eso durante una primera etapa y creo que durante una segunda etapa le costó digamos había un reclamo porteño muy fuerte para que no hubiera clases digamos y después hubo un reclamo muy fuerte para que hubiera clases si demoró también en reconocer eso me parece que ahí falló un poco la gestión no estoy seguro de que el discurso opositor haya sido el causante de esto me parece que al final tuvo bastante que ver la necesidad de la sociedad porque en el gobierno mostraron encuestas donde la mayor parte de la gente eran encuestas que circulaban por jefatura de gabinete y demás decía quiero que vuelva a las clases presenciales no importa ya nada no sé yo y el gobierno creo que atendió a eso pero creo que el gobierno debería haber estado menos menos atento a las al clamor de las encuestas antes y quizás ahora también José ahí Marcelo te pregunta ¿crees importante que el Frente de Todos se institucionalice como una verdadera coalición con su propia orgánica y autoridades capaces de articular propuestas ampliar la base de sustentación y limar diferencias? no 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 creo que se institucionalice yo creo que el Frente de Todos va a seguir siendo una composición un work in progress dirían los americanos algo que se que se trabaja que se construye todo el tiempo creo que pueden variar los equilibrios de poder intrafrente creo que son muy decisivas las relaciones personales dentro del Frente de Todos creo que han adquirido un o sea creo que en parte le debemos la relativa calma que se respira hacia adentro de la coalición a la relación buena que han construido Máximo Kirchner Sergio Mass Alberto Fernández y Guado creo que eso es muy importante muy importante creo que la decisión de Alberto de convertirlo a Máximo en jefe del bloque oficialista fue una decisión muy inteligente y muy sabia porque es es transparentar que el kirchnerismo es parte del dispositivo digamos y no es un aliado del dispositivo sino que forma parte del dispositivo de poder no es que pone el kirchnerismo aporta ministros aporta diputados el kirchnerismo es parte de un todo digamos es una parte importante quizás la más importante de un todo creo que respetar que el masismo aunque uno digo composición tema que es el masismo pero aunque uno nunca nunca va a saber exactamente ni que fue ni que es ni que va a ser hacer de cuenta que el masismo es algo es algo importante me parece también pero no creo Marcelo que eso logre porque es raro que cuando el peronismo tiene un dispositivo institucional no sé qué cuando lo tuvo tiene partidos tiene internos a veces no tiene internos a veces se pone de acuerdo a veces no está bien hay un sello peronista ahora Alberto va a ser presidente del PJ pero qué significa ser presidente del PJ el último presidente del PJ era Barrio Nuevo en la intervención estoy equivocado yo estoy diciendo mal después fue Gioja antes fue Gioja no sé no creo que se institucionalice no creo ni siquiera sé si está mal que no se institucionalice no lo sé Roberto te hace una pregunta que tiene que ver con el impacto de Trota para crear escenarios políticos para la educación porque según dice pareciera que dirige más el Consejo Federal de Educación que aclaro en la Asamblea de los Ministros de las Provincias un órgano central para el Ministerio que Trota ¿no? A ver no tampoco quiero profundizar mucho en el tema educativo seguramente todos ustedes conocen mejor que yo y Adrián ni que decir la cuestión educativa me voy a limitar a decir a decir algo que yo creo que es evidente pero es mi conclusión yo creo que al gobierno le faltó una agenda educativa fuerte en este primer año le faltó incluso antes del coronavirus hubo una reforma educativa muy importante que fue la reforma que lideró Filmus con una serie de leyes muy importantes hubo otra reforma anterior que fue la menemista y hubo otra reforma anterior que fue la alfonsinista me parece que el gobierno no logró mostrar un programa educativo en ese mes y medio o dos meses tres meses que tuvo antes de la pandemia y que después la pandemia bueno lo obligó a improvisar el salto a la virtualidad y la educación digital y qué sé yo con pocas herramientas todos sabemos las herramientas de las que dispone el Ministro Nacional de Educación que son muy limitadas son ministerios sin escuelas y todo lo demás pero a mí me parece que al gobierno le faltó mostrar una agenda más consistente más más consistente más pensada y más más negociada y más clara al respecto yo siempre digo para ser ministro de áreas con cariño le digo pero áreas blandas educación salud cultura es decir áreas que que no hacen a la economía básica digamos a la subsistencia básica de la sociedad yo creo que ahí uno tiene que y donde muchas veces los objetivos no son cuantificables porque es difícil cuantificar la transmisión de conocimiento de enseñanza o son muy lentos o se ven recién en el tiempo o las mediciones se ven a muy largo plazo yo creo que uno tiene que ir con dos tres ideas muy claras muy fuertes muy simples y machacar y machacar y machacar sobre eso porque es sobre esas ideas sobre las cuales uno después puede construir un programa mucho más amplio uno dice Daniel Filmus y uno dice Ley Nacional de Educación uno dice Alfonsín y dice Congreso Pedagógico se entendió después la Ley Federal de Educación son un montón de cosas el Congreso Pedagógico también algunas se hicieron otras no sé qué pero uno entiende de lo que está hablando a mí me parece que al gobierno eso ciertamente le faltó ahí te pregunta ¿no? ¿crees que el gobierno yo te digo quién? esperá Néstor dice hola ¿crees que el gobierno puede tener otro momento de la Rúa en el corto plazo en lo económico? yo creo Néstor que todos los gobiernos están expuestos a momentos de la Rúa yo creo que la crisis del 2001 está a la vuelta de la esquina de cualquier gobierno no hace falta que la crisis del 2001 se produzca de la misma manera yo creo que una de las cosas que aprendió el sistema político argentino es que hay que crear una red de contención social mínima para que los pobres del conurbano de Buenos Aires Rosario y Córdoba sobre todo Tucumán sobre todo Rosario y Buenos Aires no vayan a saquear supermercados la policía no los reprima y no mueran 30 personas o 50 personas como murieron como murieron durante durante el 2001 eso lo aprendió hasta el macrismo que logró entregar el poder en tiempo y forma digamos el 10 de diciembre una ceremonia en la cual se le dio un abrazo a Alberto sin violencia en las calles porque entendió que tenía que tener un diálogo fluido con los movimientos sociales y que tenía que establecer algún tipo de contención social mínima para que el país no estallara dicho esto yo creo que el momento de la arruga el momento de la desgobernabilidad de la ingobernabilidad está a la vuelta de cada esquina digo si a Alberto se le fue el dólar de 130 a 200 en 3 minutos a Macri el dólar yo ni me acuerdo asumió con el dólar en 8 o en 15 en el paralelo y terminó con el dólar en 80 o en 120 entonces le puede pasar a cualquiera sí le puede pasar a cualquiera Zoe te pregunta si tenés alguna reflexión con respecto a la recuperación de los medios públicos de comunicación Zoe sí tengo una reflexión entre otras cosas porque trabajo en uno de esos medios públicos que es la televisión pública yo creo que el gobierno tiene un buen buen plan en ese sentido y tiene las mejores intenciones creo que es difícil hacerlo entre otras cosas porque requiere mucho requiere muchos recursos y este es un gobierno de la escasez no es un gobierno de la abundancia no es el primer kirchnerismo con las hojas 600 y el país creciendo al 9% entonces este es un peronismo de la escasez tal vez en algún momento logre construir la abundancia pero por ahora es un peronismo de la escasez entonces hay una limitación de recursos y eso hace que la posibilidad de reconstruir los medios públicos sea limitada eso en cuanto al sistema estatal de medios no sé si era en relación específicamente a eso la pregunta en relación a una política de comunicación que trascienda eso y que tiene que ver también con la posibilidad de concentrar el espectro mediático de desmonopolizar la comunicación y demás y yo ahí creo que esa es una batalla que el gobierno ya decidió que no va a dar Alberto ya decidió que no va a dar esa batalla Alberto una de las cosas que entiendo que arregló con Cristina es que no va a ir contra Clarín ya está pero eso porque Cristina perdió la guerra contra Clarín está claro hubo una guerra una batalla una disputa pongámosle la palabra que querramos esa batalla la ganó Clarín cuando Macri se convirtió en presidente y anuló la ley de medios lo que quedaba en la ley de medios ya estaba igual tecleando por decisión judicial y por los propios errores de Cristina y del gobierno en cómo la había aplicado y por lo que fuera y esa batalla se perdió y yo creo que Alberto decidió que es una batalla que no va a dar yo creo incluso que está bien que no de esa batalla no sé si tiene sentido de esa batalla creo que no se demostró que no hace falta a Clarín para ganar una elección y se demostró que el apoyo de Clarín no te garantiza que ganes una elección digo el peronismo perdió con Clarín el peronismo ganó con Clarín en contra y Macri perdió con Clarín a favor y viceversa entonces no no creo que esa es una batalla que Alberto decidió que no va a dar y creo que está bien que no la dé porque me parece que hay cosas más importantes vamos a ponerlo pues Alejandro te pregunta cuál es tu opinión acerca de la oferta si es una estrategia para la impunidad o una estrategia externa para desactivar gobiernos populares o las dos al mismo tiempo y si nuestro país estaría preparado para aceptar una situación extrema de que la impunidad o la condena fuera total bueno Alberto a ver remito en esto porque yo creo que el lofer es algo que efectivamente existe yo no creo que sea un invento del kirchnerismo para para disimular sus causas judiciales o querer zafar de la persecución de la justicia creo que es algo que existe se está produciendo en muchos países del mundo que básicamente consiste en la articulación del poder político en sectores del poder judicial y una estrategia mediática para perseguir a ciertos dirigentes lo que eso está se vio en Brasil se vio parcialmente en Ecuador se vio en Argentina ciertamente y se vio en países donde no gobierna donde no gobernaba la derecha se vio en Venezuela también donde hay un montón de dirigentes opositores presos algunos están bien presos y otros no hay dirigentes opositores que están presos simplemente por el hecho de ser opositores de hecho Venezuela si nos ponemos finos es el lugar donde hay más opositores presos en América Latina entonces yo creo que el lofer existe pero yo le agregaría dos matices primero que no es algo que sea patrimonio exclusivo de la derecha puede ser patrimonio exclusivo de gobiernos de otras orientaciones políticas puede ser patrimonio exclusivo del gobierno de Maduro hoy en Venezuela o puede ser patrimonio del gobierno de Putin en Rusia que ni sé si es de derecha o de izquierda no vamos a meter en la caracterización ideológica de Putin porque creo que no terminamos es algo que le sirve a todos los gobiernos entonces si agregamos esa nota al pie y agregamos una segunda nota al pie que es el nivel de articulación a veces no es tan automático como se piensa y muchas veces se piensa o se propone muchas veces hay convergencia de intereses pero no hay una coordinación cotidiana yo no creo yo decía lo ponía un poco en broma yo no creo que Macri Magneto y Lorenzetti tengan un grupo de Whatsapp donde planifican las cosas ahora creo que tal vez no hace falta no hacía falta eso porque se entendían sin mirarse como los buenos jugadores del truco pero si agregamos estos dos matices y para eso remito una nota que escribió en su momento en Página sobre el Lofer y que los amigos de Página tuvieron la gentileza de publicarme no sé si hoy pero ahí desarrollo un poco eso pero sí creo que es algo que existe ahora lo cual no quiere decir que todos los acusados de corrupción estén injustamente detenidos obviamente que Milagro Sala está mal detenida obviamente que Luis de Liga está mal detenido obviamente que que Teche está mal detenido obviamente que la causa dólar futuro es una causa inventada ahora entiendo que José López fue pescado infragante y tirando moviendo los bolsos está bien detenido Ricardo Jaime confesó que pagó coimas debido a Mado Vudú y bueno no sé por eso empezamos a hilar caso por caso y ahí es más difícil José vamos por la última pregunta y una aclaración antes Claudia en relación con lo que te decía preguntaba Cecilia lo que vos decías subraya por un lado esto lo digo yo el carácter federal del sistema educativo así que las escuelas son de las provincias para decirlo lisa y llanamente y dice pero está establecido que cada provincia define la presencialidad de acuerdo a la realidad inclusive en provincia de Buenos Aires hay distritos en donde la presencialidad fue más sostenida esto es decir tratando de mostrar que nada que no fue tan homogéneo dependía un poco también de los territorios la última pregunta es de Alicia Lali y Alicia pero hubo un tiempo perdón Adrián no corregime pero hubo unos meses donde cada provincia no podía decir la vuelta a clases incluso si quería el gobernador no podía decir volvemos a clases durante los primeros meses del confinamiento sí el Lali y Alicia sí no no bueno no 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 está bien pero sí evidentemente es un sistema federal en donde cada gobernador tiene la potestad yo creo que de todos modos faltó una orientación mayor por parte del gobierno nacional y del ministro de educación es lo que se plantea va la última pregunta dice Lali Alicia aprovechando que mencionaste lo de Córdoba me imagino podría decir algo en relación al gobierno de Córdoba en sus vaivenes con el gobierno nacional bueno a ver Alicia qué decirte mira tampoco me gusta hablar mucho de las provincias bueno ahora no estoy pero viste eso de que va el porteño llega a Córdoba y habla de la provincia de Córdoba y porque es Chiaretti no sé qué no me gusta así que no no corresponde y aún cuando la política cordobesa bastante la conozco bastante igual que la Santa Fecina y la Tucumana son las tres que más o menos manejo si me tengo que poner a hablar de la política de Chubuto de Río Negro no podría decir nada a mí me parece que Alberto tiene claro vamos a decir un comentario más general para no meterme en lo de Córdoba Alberto tiene claro que tiene que ir a pelear el voto conservador del peronismo de la región centro Alberto entendió que yo creo que el kirchnerismo hizo en relación al peronismo de Santa Fe en relación al peronismo de Córdoba no solo de la superestructura político partidaria de esos peronismos al del azotismo y al peronismo santafesino sino sobre todo en relación a los votantes peronistas de esa provincia tomó una mala decisión creo yo el kirchnerismo en los últimos años que fue hacer o sea agarrar la máxima de Borges sobre la clase media sobre los peronistas decía Borges sobre los peronistas que no son ni buenos ni malos sino incorregibles y aplicarla a los santafesinos y los cordobeses y bueno no son ni buenos ni malos son incorregibles y olvidarse de eso es como si el kirchnerismo hubiera decidido que no iba a tener una política hacia el peronismo conservador de la región centro pero yo creo que el peronismo tiene que apelar a los votantes de la pampa al voto de la soja tiene que ir a pelear ese voto no se lo puede regalar a Macri no puede ser que Macri saque el 70% de los votos en Córdoba en una elección presidencial no puede ser o sea eso el peronismo tiene que ir y pelearlo la única manera de pelearlo es con una alianza con Schiaretti de la Sota o de la Sota ya no se puede con Schiaretti o sea el peronismo entendió bien que Perotti era un dirigente de Rafaela conservador gringo del campo de Rafaela era el candidato y no Agustín Rossi obviamente mucho más cercano al espectro político ideológico del kirchnerismo entonces a mí me parece que el peronismo tiene que ir a pelear el voto de la Soja porque no se lo puede regalar todo el macrismo entre otras cosas porque con el conurbano solo no te alcanza para ganar una elección presidencial necesitas un poquito más entonces me parece que Alberto tiene que seguir en esa línea si se va a poder poner de acuerdo después ahí está y que está Casieiro que se peleó con Schiaretti no sé qué hay toda una serie de internas que creo que no viene al canso pero yo creo que como línea estratégica es eso el peronismo tiene que ir a pelear también ese voto no puede conurbanizarse y recostarse en el voto del conurbano porque un día no te alcanza más bueno José muchas gracias por este rato ya estamos en tiempo cumplido gracias por el tiempo que nos dedicaste gracias también a los que están aquí a todos y todas los que nos acompañaron y bueno ya estamos nos queda a los que estamos involucrados más con la con la semana un evento más y concluye así que gracias por acompañarnos José nos estamos viendo te mando un abrazo grande saludos que sigan bien muchas gracias muchas gracias a todos les agradezco mucho la escucha y bueno cualquier cosa que necesitan me encuentran en el mail del Diplo en las redes sociales gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias.